Hola chicos, ¿qué tal todo? Ya está aquí vuestro amigo y vecino en Lemon Arcade. A medida que salimos del abandonado refugio 111 y nos adentramos en el mundo de Fallout 4, nos encontraremos con una tierra plagada de peligros acechando detrás de cada esquina. Afortunadamente, aunque esta nueva y terrorífica Commonwealth expone a los jugadores a una gran cantidad de enemigos y riesgos que pueden acabar con nuestra vida, el juego también ofrece al protagonista la oportunidad de vestirse con una selección casi ilimitada de prendas de vestir y armadura, capaces de ayudar a protegernos mejor de todos estos nuevos desafíos. Desde trapos inútiles hasta trajes de acero de varias toneladas diseñados para soportar una explosión atómica, no te quedarás sin opciones. Pero muchos de los tipos de ropa disponibles en Fallout 4 son artículos únicos y legendarios, con características y rasgos especiales que los hacen especialmente interesantes y extraños. Esta es mi propuesta de hoy, siéntate y relájate mientras nos sumergimos en las 5 mejores armaduras raras y legendarias que quizás no hayas encontrado en Fallout 4. Para empezar, tenemos a las piernas de caída libre legendarias. Si estabas activo en la comunidad de Fallout cuando el juego se lanzó por primera vez, existe la posibilidad de que hayas oído hablar de ellas, porque tan pronto como se descubrieron, YouTube se llenó de vídeos de ellas. Aún así, creo que probablemente esta deba ser la primera vez que se mencione en mucho tiempo. De todos modos, las piernas de caída libre son dos piezas de armadura para las piernas, como su nombre indica, y se pueden encontrar dentro del edificio de Mass Fusion en el centro de Boston. Lo que hace que la ubicación de esta armadura sea tan extraña, es que la parte específica del edificio de Mass Fusion en la que se encuentra, es totalmente inaccesible sin el uso de un conjunto de servo armadura mejorado con la modificación del jetpack. Las piezas de la armadura en sí se encuentran dentro de una caja fuerte en la habitación a la que estoy intentando entrar ahora mismo en el interior del edificio. Y honestamente puede tomarnos un rato entrar, cuando consigamos finalmente dar el salto perfecto. Pero una vez dentro, si te paras en medio de la sala, verás frente a ti una caja fuerte y un terminal, que se puede activar para desbloquear la caja y rescatar por Phil nuestro preciado tesoro. Si bien los métodos ultraconcretos por los que tenemos que pasar para acceder a estas piezas de equipo son graciosos, la otra cosa que hace que este atuendo sea tan especial es su efecto legendario único que permite al usuario de la armadura resistir por completo todo el daño por caída cuando se usa, haciéndote invencible a cualquier salto de fe, como en Assassin's Creed cuando te tiras al carro de Eno. Esto significa que puedes saltar desde los edificios más altos del juego sin ningún tipo de consecuencia. Pero ten cuidado, tienes que tener en cuenta que la armadura es de dos piezas, una para la pierna derecha y otra para la izquierda, y ambas deberán estar equipadas para que el efecto realmente funcione. Así que ya sabes, tenlo en cuenta antes de hacer alguna locura. Vale la pena señalar que el terminal que usamos para abrir la caja fuerte donde se almacenan estos artículos también contiene un poco de información sobre su historia de fondo. Aparentemente, fueron diseñados antes de la Gran Guerra por un becario de Mass Fusion llamado Jack Rockford. Se inspiró en la capacidad de la salvadura del gobierno para absorber la fuerza de las caídas y fue capaz de replicar este efecto gracias a una compleja tecnología de repulsión cinética. Desgraciadamente, antes de que el pobre pudiera presentar su obra maestra ante sus superiores, las bombas cayeron. Ahora, dos siglos después, depende de nosotros asegurarnos de que todo su trabajo no haya sido en vano. A continuación, tenemos lo que probablemente son el artículo o artículos más difíciles de adquirir de toda la lista, el pecho y las grebas del apocalipsis. Sin embargo, tus esfuerzos, créeme que serán absolutamente recompensados. Estas son las dos piezas que juntas conforman el atuendo completo, pero obtener cada una de ellas puede ser bastante complicado, ya que requerirá no solo de una buena habilidad para construir asentamientos, sino también de algo de suerte. Para obtener la pieza del pecho, primero tendrás que conocer a un personaje llamado el Escriba en un encuentro aleatorio. Y repito, es aleatorio, lo que significa que es imposible garantizar que se nos aparezca. Lo mejor que puedes hacer es guardar el juego cerca de un punto en el mapa donde suceden estos encuentros aleatorios y recargarlo repetidamente, hasta que, con suerte, se nos aparezca por arte de magia. Pero una vez que el Escriba finalmente aparezca, cuando hablemos con él, nos explicará que una vez fue un orgulloso Escriba de la Hermandad de Acero, sirviendo a Owen Lyons, tiempo atrás en la capital del Parano. Pero desde la muerte de Lyons, después de los eventos de Fallout 3, y siendo reemplazado por Arthur Maxon, este hombre se desilusionó con la facción y la abandonó. Ahora pasan sus días vagando por el yermo en busca de un propósito. Si tienes el atributo de habla lo suficientemente alto y estás dirigiendo al menos un asentamiento con una población mínima de 10 personas, puedes convencerlo de que siga tu ejemplo y se una a tu causa para construir un mundo mejor. Si le terminas convenciendo, se unirá a cualquier asentamiento al que lo envíes y estará disponible como comerciante. Ponlo en cualquier puesto de armaduras de al menos nivel 4 y podrá venderte la armadura de pecho de Apocalipsis exclusiva. Pues bien, ahora para las grebas, o más bien greba, porque en realidad solo hay una, es un poco más fácil de conseguir y no tendrás que depender de la suerte. Simplemente dirígete al Hotel Rexford en Good Neighbor, convence al exrepresentante necrofago de Voltec que nos apuntó en el refugio 111 para que se una a un asentamiento tuyo y asígnalo a una tienda de mercadería de nivel 4 como comerciante. Allí podrás comprarle la greba izquierda del Apocalipsis completando tu conjunto. Bueno, el conjunto no está realmente completo per se, porque otras partes del cuerpo quedan al descubierto, pero esta es toda la armadura del Apocalipsis que podemos encontrar en el juego. De todos modos, vamos a explicarla. Su apariencia utiliza el mismo modelo que la armadura de combate, pero con una textura personalizada casi cromática que se ve realmente genial. Tiene aproximadamente dos veces y media más resistencia que sus contrapartes genéricas de la armadura de combate, lo que la convierte en una opción bastante viable para todo tipo de batallas. Pero lo más interesante son sus atributos especiales. La pieza del pecho tiene un efecto llamado mártir, que hace que el usuario experimente una realentización temporal cuando su salud cae por debajo del 20% de su valor normal. Y la greba izquierda tiene el efecto refuerzo, que aumenta su resistencia al daño y anenergía cuanta menos salud tengas, hasta 35 puntos extra cada una de las dos. Así que ambas piezas se vuelven más efectivas a medida que te debilitas más y más en combate. Es realmente increíble. Entre este hecho y su apariencia chulísima, definitivamente recomiendo intentar agregar estos objetos a tu colección si es que te sientes capaz de aceptar este reto. Para llegar al número 3, tenemos primero que viajar a la misteriosa ubicación que es la isla de Far Harbor. El DLC de Far Harbor introdujo una serie de nuevos artículos para vestir en el ecosistema de Fallout 4, hechos a la medida para que uno sea capaz de sobrevivir a las únicas y duras condiciones que apresenta esta isla. Desde harapos resistentes a la radiación que nos ayudan a alinear mejor con las armas gamma, hasta piezas increíblemente voluminosas de armadura militar de antes de la guerra que nos protegerán de casi cualquier tipo de munición, este DLC lo tiene todo. Pero quizás el nuevo conjunto de armadura más memorable de la expansión es uno que ni siquiera fue diseñado para ayudarnos en combate, sino para proteger desde el agua. Y lucir bastante fresco mientras lo hacemos, en mi humilde opinión. El traje de buzo de rescate es exactamente lo que es, un traje de buzo que podemos obtener del Capitán Avery después de completar una misión de facción de Far Harbor llamada La Marea Cambiante, en la que el jugador ayuda a los ciudadanos del pueblo a comenzar a hacer retroceder la niebla y completar algunas tareas secundarias. Creo que este nuevo equipo habla por sí mismo, se ve bastante increíble, con un modelo y una textura únicas claramente diseñados para parecerse a los tradicionales equipos de buceo de principios del siglo XIX utilizados en la época. Desde el punto de vista de las estadísticas tiene un poco menos de lo que presumir, ya que solo nos proporciona 10 puntos de resistencia balística y de resistencia al daño energético. Pero sí es verdad que nos da 250 puntos de resistencia a la radiación, una absoluta barbaridad. Ahora bien, la característica definitoria de esta armadura es su efecto legendario, que permite a los jugadores respirar bajo el agua todo el tiempo que quieran. Seré honesto, aunque al principio me pareció que no valía mucho la pena, en realidad tiene bastante utilidad. Y es que normalmente en Fallout 4, si queremos pasar un tiempo prolongado bajo el agua, tendremos que depender de una servo armadura. Pero esta se mueve absurdamente lento, y tiene una terrible tendencia a atascarse mientras se arrastra lentamente por las profundidades. En cambio, con este nuevo traje, esto no supone para nada un problema, porque nos moveremos de forma tan ágil como siempre, y nos puede ayudar cuando estemos recorriendo el mar en busca de artefactos y tesoros perdidos. Para ser sincero, esta es probablemente una de mis armaduras favoritas de cualquier juego de la saga, y definitivamente mi favorita del Fallout 4. Me encantan las cosas históricas. No te va a hacer invencible en combate, pero eso no impide que, al admirar su belleza, nos deje sin respiración. Para el cuarto puesto, esta vez vayamos al que quizás sea el lugar más feliz del páramo, o al menos si eres un saqueador. Nuka Cola World. Dentro de la atracción de Nuka Galaxy, en la región de la zona galáctica del parque de atracciones, y hacia el final de la propia atracción, en una plataforma de salida, es posible encontrarnos con el único y especial traje de cohete Nuka Girl, puesto en un maniquí. Y madre mía, no es esta una de las opciones disponibles más interesantes para nuestra apariencia. No solo tiene un aspecto estelar y radiante, que ciertamente no parece muy adecuado para el espacio, sino que también viene con un par de atributos especiales, que hacen que este traje sea aún más divertido de usar que solo por su divertida apariencia. Este traje aumenta el carisma del jugador en un punto, siendo esto probablemente un guiño a la apariencia seductora del atuendo, pero también nos permite respirar bajo el agua, similar al traje de buzo, y quizás sea como resultado de llevar esa pecera gigante en la cabeza, lo cual es bastante gracioso. Es obviamente un conjunto genial, y en la práctica real sale, bueno, bastante bien parado, al menos cuando consideras la forma en que se ve. Es cierto que tiene una horrible protección contra el daño balístico de unos míseros 5 puntos, pero sin embargo, el traje te da 45 y 35 puntos de energía y resistencia al daño por radiación, respectivamente, lo que está bastante bien por encima de la media. Así que si te dispones a matar a todos los miembros del instituto, esta no es una opción tan terrible con todas las pistolas láser que tiene esa gente. Pero si en cambio vas a enfrentarte a los típicos supermutantes o algún grupo de saqueadores ligeramente armados, el traje no te va a ayudar mucho que digamos. Aun con todo esto, creo que esta armadura merece un lugar reservado en el inventario de cualquier coleccionista de objetos legendarios que se aprecie, pero tal vez no se merezca tanto un lugar en el campo de batalla. Finalmente, el último en nuestra lista es otro par de prendas geniales, el uniforme universitario de DB Tech y la cabeza de la mascota. Ambos se pueden encontrar en la reunión del Instituto Técnico DB en el sur de Boston. Pues bien, empezaremos por el uniforme universitario, que se puede encontrar en la parte superior de algunos casilleros en una de las plantas superiores del edificio, y su apariencia es la de una camiseta interior y vaqueros típicos, pero con la chaqueta legendaria con un estampado universitario encima. Sus resistencias son, como se puede imaginar para la ropa de los civiles de antes de la guerra, bastante mediocres, ofreciendo solo un punto de resistencia al daño balístico y cero puntos de resistencia a la energía o a la radiación. Definitivamente, no es el atuendo más fuerte o resistente, aunque por lo que sí que nos puede merecer la pena llevarlo, es que nos aumentará la estadística especial de suerte en dos puntos. Ahora bien, la cabeza o máscara de la mascota va a requerir un poco más de trabajo, en concreto bastante combate. Porque es que esta máscara la llevará puesta un saqueador bastante especial llamado Bosco, que funciona como una especie de boss enemigo, y al que se le puede encontrar sentado en un trono cerca de las piscinas en el sótano de la escuela. Bosco está completamente loco, como veremos en un segundo, pero una vez que le derrotemos podremos obtener la segunda parte de nuestro conjunto. Y aunque tampoco es nada sorprendente desde el punto de vista de sus estadísticas, ya que solo nos ofrece dos puntos de resistencia al daño y literalmente nada más, ni siquiera tiene efectos especiales, la verdad es que su aspecto es chulísimo y bastante amenazador. De acuerdo con algunas de las entradas del diario de Bosco, que podemos encontrar en un terminal cercano, Bosco fue una vez un líder aparentemente normal y competente, o al menos tan normal como se puede ser si eres un saqueador en la posguerra nuclear, pero aún así tenía una mente sana. Sin embargo, fue mordido por un perro, y parece haber contraído algún tipo de enfermedad, posiblemente una cepa mutada de la rabia que lo llevó a desarrollar lentamente un terrible caso de paranoia, y en general, simplemente perdió la cabeza, ordenando cosas como que sus propios hombres fueran ejecutados sin ningún tipo de razón aparente. En última instancia, un día mientras recorría las ruinas de esta escuela secundaria, tropezó con la máscara de la mascota, y sintió que la máscara le estaba hablando, le estaba llamando, sabía que se tenía que convertir en uno con el oso, como el duende verde en la primera película de Spider-Man. Esta es ciertamente una historia bastante inquietante, pero por encima de todo esto, la cabeza de la mascota nos quedará a nosotros tan bien como a él. Creo que también vale la pena señalar que DB Tech es una escuela del mundo real, o al menos alguna vez lo fue, antes de haber cerrado. Pero como easter egg, debo mencionar que es un guiño a la escuela secundaria técnica de Ambosco en el Boston del mundo real. Cerró sus puertas en 1998, pero cuando abrieron, su mascota eran los osos. No hay mucho más que decir, pero creo que es un dato divertido para terminar con esta tremenda historia. Y esto nos lleva al final del vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo. Espero que hayas disfrutado del top 5 armaduras raras y legendarias que quizás no viste en Fallout 4. ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué armadura sueles usar siempre que vas de aventuras por el páramo? Deja un comentario más abajo y como siempre, se agradecen muchísimo los likes y las suscripciones. Acabo de empezar en YouTube, pero espero que recorramos juntos este camino y empecemos a formar nuestra propia comunidad. De nuevo, gracias por ver el vídeo. Espero veros a todos en el próximo. ¡Paz a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!